Oye que rico mi gente Oye que rico si nadie me pregunta Si llevo lo que quieras para ser feliz Oye amor si nadie me pregunta Si llevo lo que quieras Son tentaciones La vida y libertad Solo disfruto el momento Soy feliz mientras me sienta libre como el viento Nunca renuncie al placer Quien me conoce lo sabe Pero en mi corazón posee un canal Y se me extravió la llave Y se aparece el principio de tu luz Solo una condición la pondré Tu eres el que mande a empezar Pero cuando yo no esté Escúchalo papi Haz una frase en la calle Y está más que comprobada Que es mejor andar sola Amigo Tu sabes ser feliz Si Quiero una estorza en soltera Oye que rico Si nadie me pregunta Si llevo lo que quieras Ay yo quiero vivir mi vida Sin tantas preocupaciones Esta mulata no la va La mulata no plancha Esas son mis condiciones Para ser feliz No quiero una estorza Que es mejor estar Ay cómodo Ay cómodo No soy nadie me pregunta Haciendo lo que quieras Lo que quiero es vacilo ¡Hey! Yo no quiero compromiso Que ya ya estoy bien grandecita Ok Va a estar pidiendo permiso ¡Vamos! ¡Vamos! No quiero preguntar Si nadie me pregunta Si yo llevo lo que quieras ¡Súbalo, suba, 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 no! No tentación ¡Acúo! No quiero preguntar Si nadie me pregunta Si yo llevo lo que quieras Como te gusta a mi ¡Ay! Como te gusta a ti Como te gusta a ti Mira que rico Y en todo el mundo cantando mi coro Que viva, que viva la suerte Así me voy de fiesta y regreso a los dos Que viva, que viva la suerte Así me voy de fiesta y regreso a los dos Que viva la suerte Así me voy de fiesta y regreso a los dos Yo soy así, así soy yo Así me voy de fiesta y regreso a los dos Así me voy de fiesta y regreso a los dos Y para todos los solteros presentes de esta noche En especial para las bellas mujeres A mover esa cintura y esa cadera como los muros Dame un tumba mujeres, dame un tumba Dame un tumba mujeres que rico, dame un tumba Hay que levanten la mano a las mujeres solteras Las mujeres que se mandan solas Hay que levanten la mano a las mujeres solteras Las mujeres que se mandan solas Yo me quedo en la mano a las mujeres solteras Yo me quedo en la mano a las mujeres solteras Yo me quedo en la mano a las mujeres solteras Yo me quedo en la mano a las mujeres solteras Yo me quedo en la mano a las mujeres solteras Yo me quedo en la mano a las mujeres solteras Yo me quedo en la mano a las mujeres solteras Yo me quedo en la mano a las mujeres solteras Yo me quedo en la mano a las mujeres solteras Yo no quiero compromiso, lo que quiero en la vida No es muy fuerte, no es muy fuerte Yo no quiero compromiso, lo que quiero en la vida No es muy fuerte, no es muy fuerte Goza, goza, goza Mi soltera junto con Yo no quiero compromiso, yo no quiero compromiso Son tentaciones Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacilo Ay, me quedo en el club Son tentaciones Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacilo Ay, me quedo en el club Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacilo Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacilo Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacilo Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacilo Ay, me quedo en el club Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacilo Ay, me quedo en el club Yo no quiero compromiso, lo que quiero es vacilo Que rica rumba Porque llegaron las que mandan Llegaron las que tienen el control